Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de Jesús Y de improviso y el viento rápido me evo Y me ha hecho volar en el cielo infinito Volar, cantar, nel blu difinto de blu Feliz de estar aquí Y volando, volando, feliz, pero cuando más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja de fácil de mí Una música dulce a mi pana solo para mí Volaré, cantaré, nel blu difinto de blu Feliz de estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de Jesús Y de improviso y el viento rápido me evo Y me ha hecho volar en el cielo infinito Volar, cantar, nel blu difinto de blu Feliz de estar aquí Y volando, volando, feliz, pero cuando más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja de fácil de mí Una música dulce a mi pana solo para mí Volar, cantar, cantar, nel blu difinto de blu Feliz de estar en azul Feliz de estar en azul Feliz de estar en azul Feliz de estar en azul